Yo soy un vagabundo Y las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jimenez Con el corazón Con Josimar y Suyambú Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda 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 También me gustan los placeres También me gustan los placeres También me gustan las mujeres A mi me gusta la parranda A mi me gusta la parranda A mi me gusta la parranda También me gustan los placeres Vivir con amigos Amasiando botellas Pero hay que no falten ellas A mi me gusta la parranda También me gustan los placeres Hay placeres Parranda Que vive el desmadre Con el corazón A mi me gusta la parranda A mi me gusta la parranda Y a mi me gusta la parranda 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 Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres